¡Suscríbete! Percy Díaz, gerente general de RBW Televisión, que nos ha hecho esta interesante propuesta y de verdad que yo también los extrañaba. Después de cinco años, estar con ustedes es un gran placer y sobre todo brindar nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y ya lo conocen ustedes con toda responsabilidad. El día de hoy tenemos un interesante programa para entregarles a ustedes, puesto que ayer domingo se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Una fecha que se, digamos, se dispone de esta fecha cada año para poder sensibilizar a la población cuánto estamos avanzando para contrarrestar esta peligrosa y mortal enfermedad que es considerada desde hace mucho tiempo como la peste rosa de nuestro siglo. Año a año se van incrementando los casos de personas infectadas con VIH que terminan con SIDA y muriendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para colaborar con el sector salud correspondiente y que vienen realizando este trabajo? ¿Somos conscientes nosotros de que es importante tomar las medidas de prevención del caso para evitar contraer esta peligrosa enfermedad? Seguramente, seguramente, ustedes, amigas y amigos televidentes, en más de una familia, se ha tenido, o directa o indirectamente, casos de familiares, precisamente, que han perdido la vida producto de este terrible mal, el VIH SIDA. Por eso, el día de hoy, a pesar de que ayer ha sido el día, cayó día domingo, pero no es tarde para poder hoy referirnos a este tema, puesto que es importante conocer las estadísticas, los números, los casos que se van registrando en la provincia de San Martín, en la región San Martín y en el mundo, por supuesto, cómo está esta enfermedad. Y, sobre todo, qué estamos haciendo para poder contrarrestar. Esta noche, va a estar en el programa la obstetra Sofía Rodríguez Aspajo. Ella viene en representación de la Red de Servicios de Salud de San Martín y tiene a su cargo, precisamente, el monitoreo, el trabajo que viene realizando este sector salud con las personas ya contagiadas con VIH SIDA. Y, sobre eso, vamos a tener una interesante conversación con la señora obstetra Sofía Rodríguez Aspajo. Además, el día de hoy, también tendremos un tema muy interesante. ¿Se acuerdan ustedes, hace unos días, la Municipalidad Provincial de San Martín ha emitido una ordenanza municipal que le llaman la Ley Zanahoria? Es decir, regulando los horarios de lunes a domingo de los establecimientos nocturnos, bares, cantinas, etcétera, discotecas, y poniendo límite para poder atender algunos hasta las 12 de la noche, otros hasta las 3 de la mañana. Naturalmente, esto, según los comerciantes que se dedican a estos rubros, les afecta en su economía. Dejar de atender hasta las 5, muchas veces hasta las 6 de la mañana, ya de día, les haría perder mucho dinero, según refieren los empresarios. Y, para muchos también, el tema de la Ley Zanahoria estuvo más dirigido a un sector en especial de la ciudad de Tarapoto, como es la Calle de las Piedras, ¿no? Ahí están concentradas en lo que a Tarapoto se refiere la mayor cantidad de centros de esparcimiento, bares, cantinas, etcétera, que es un tema que genera discusión, porque algunos defienden esta posición de los empresarios porque lo consideran un atractivo turístico más de nuestra ciudad, para que cientos de turistas que llegan permanentemente a nuestra ciudad tienen este espacio para divertirse, ¿no? Pero, sin embargo, también hay otro tema que es la tranquilidad de los vecinos. O sea, es un tema que genera polémica, y como genera polémica, esta noche van a estar con nosotros también dos invitados. Nos referimos al regidor de la Municipalidad Provincial de San Martín, Luis Ramírez, que es precisamente el presidente de la comisión que terminó con este dictamen de la Ley Zanahoria, y en representación de los empresarios de la Calle de las Piedras, la señorita Susana Linares, en representación de esta asociación de empresarios, también para conocer los puntos de vista de ambos lados, ¿no? Y ser objetivos en la información. Pero, ya saben ustedes, es un tema que genera mucha controversia, puntos encontrados que es necesario tomarlos en cuenta. La municipalidad ya tomó una decisión, los empresarios de estos sectores, bares y cantinas han reaccionado, estarán pronunciándose también pidiendo la derogatoria de esta norma local. Vamos a ver en qué queda esto. Amigas y amigos de Frente, vamos a retornar luego de esta pausa comercial con todo lo ofrecido, porque esto es de frente. Aquí las cosas las decimos de frente, como debe ser. Volvemos. ¿Quieres perfeccionar tu talento en la música o con algún otro instrumento musical? Esta es tu oportunidad. La Escuela de Música Rock Quasi, te invita a formar parte de esta gran familia, con profesionales de alta experiencia en la música. Ven y cumple tu sueño, aprendiendo en la Escuela de Música Rock Quasi. Te brindamos la enseñanza en teoría musical, canto, guitarra, teclado, bajo y batería. Para grandes y chicos, siempre con el compromiso de nuestros alumnos para prepararlos de las aulas a los escenarios. Aprovecha de nuestras clases variadas y personalizadas. Demuestra ese talento que llevas dentro. Contamos con bancantes limitadas para inscripciones y mayor información. Estamos ubicados en Girón Lamas 147. Llámenos al celular 947 80 39 77 o al teléfono 042 52 34 41. Desarrolla tu talento al máximo, aprendiendo con los mejores. Escuela de Música Rock Quasi, 10 años llevando música. Música Rock Quasi, 10 años llevando música. Hábil y certificado para garantizar una mejor asesoría y cumplimiento de sus obligaciones tributarias. El Colegio de Contadores Públicos de San Martín te capacita. Aprovecha nuestros cursos y talleres a contadores, profesionales, empresarios y emprendedores. Ponemos al servicio del público en general nuestro moderno auditorio, aulas y loza deportiva. Siempre brindando orientación, información y asesoramiento financiero con transparencia y ética. Para mayores informaciones, ubíquenos en Avenida Circunvalación 1664 o llamar al celular 999 42 0403. Colegio de Contadores Públicos de San Martín. Colegio de Contadores Públicos de San Martín. Exclusivas boutiques para damas, caballeros y niños. Consultorios centales, laboratorios clínicos, consultorios médicos, salones de belleza y spa, pastelería y mucho más. ¿Qué esperas? Afílate ahora a TV Sancar. Un mundo lleno de beneficios al alcance de tus manos. Sin costos adicionales, accede a la TV Sancar, el abonado y el cónyuge y los hijos mayores de 13 años. Informes en el Giron San Pablo de la Cruz, 276 Tarapoto. RBW Televisión, la empresa televisiva en la región San Martín. Hoy en día te brindamos el mejor entretenimiento con una excelente programación para toda la familia. Trabajamos día a día para llevarte la mejor diversión e información con equipos de última tecnología que nos permite llegar a sus pantallas con la calidad en HD y en todas las plataformas de las redes sociales. Somos RBW Televisión, un medio de comunicación diferente y renovado, con un staff de productores y conductores especializados en las diferentes ramas de la comunicación que hacen de nuestro canal de televisión la mejor producción local, llegando a cada uno de sus hogares. Bienvenidos a RBW Televisión. No te despegues. Estamos renovados. El Colegio de Contadores Públicos de San Martín te capacita. Aprovecha nuestros cursos y talleres a contadores, profesionales, empresarios y emprendedores. Ponemos al servicio del público en general nuestro moderno auditorio, aulas y loza deportiva. Además, ya está a su alcance nuestra Academia Deportiva en convenio con el Club Tarapoto City. Para mayores informes, ubíquenos en Avenida Circunvalación número 1664 o llamar al celular 999-4204-0303. Te recomendamos contratar a un contador hábil y certificado para garantizar una mejor asesoría y cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Ya tienes tu TV Sancar. Ahora tienes la posibilidad de disfrutar de grandes descuentos en Instituto CP Bank, Jardín de Niños, Divino Niño Jesús, Ad School, exclusivas boutiques para damas, caballeros y niños, consultorios dentales, laboratorios clínicos, consultorios médicos, salones de belleza y spa, pastelería y mucho más. ¿Qué esperas? Afílate ahora a TV Sancar, un mundo lleno de beneficios al alcance de tus manos, sin costos adicionales. Accede cara a TV Sancar, el abonado y el cónyuge y los hijos mayores de 13 años. Informes en el gerón San Pablo de la Cruz, 276 Tarapoto. RBW Televisión, la empresa televisiva en la región San Martín. Hoy en día te brindamos el mejor entretenimiento con una excelente programación para toda la familia. Trabajamos día a día para llevarte la mejor diversión e información con equipos de última tecnología que nos permite llegar a sus pantallas con la calidad en HD y en todas las plataformas de las redes sociales. Somos RBW Televisión, un medio de comunicación diferente y renovado, con un staff de productores y conductores especializados en las diferentes ramas de la comunicación que hacen de nuestro canal de televisión la mejor producción local, llegando a cada uno de sus hogares. Bienvenidos a RBW Televisión. ¡No te despegues! Bien, gracias por esperarnos. Para el día de hoy tenemos programado abordar un tema muy interesante y que nos invita a la reflexión a todos, incluso en la familia, que se debe conversar mucho sobre esto también. El tema del virus de inmunodeficiencia adquirida VIH-Sida, que es una enfermedad que en los últimos tiempos, como ustedes habrán podido notar, casi está pasando por desapercibida, una fecha que puede motivar a reflexionar sobre esta enfermedad. ¿Cuánto estamos avanzando por ello? La señora obstetra Sofía Rodríguez Aspajo es programada como nuestra invitada el día de hoy en su calidad de responsable del programa VIH-Sida, precisamente de la red de salud, red de los servicios de salud de San Martín, nos acaba de llamar por teléfono disculpándose en el sentido de que ella ha tenido una emergencia que atender, se encuentra en estos momentos en el hospital de salud, por lo que no ha sido posible que acuda esta noche a nuestra invitación. Pero, sin embargo, solamente para que ustedes se hagan una idea, para que sepan qué es esta enfermedad. Muchos pueden hablar del VIH, el Sida, que no es lo mismo, ojo, y si esta persona que contrae el VIH ya está condenada a morir, o el que tiene SIDA incluso está condenado a morir, ¿qué se puede hacer? Por eso queremos ilustrarle con esta nota, para que ustedes sepan, amigas y amigos televidentes, de qué se trata esta peligrosa enfermedad. ¿Sabías que el VIH y el Sida no son lo mismo? El VIH es un virus llamado virus de inmunodeficiencia humana. Se llama así porque al entrar en nuestro organismo, este virus deteriora el sistema de defensa del cuerpo, llamado sistema inmunológico. Imagina un ejército donde hay generales, coroneles, tenientes y soldados, que combaten constantemente contra cualquier riesgo de infección que pueda entrar en nuestro organismo. Cuando el VIH envista a estos coroneles y los destruye, entonces el cuerpo queda con pocos soldados que lo defiendan y lo ayuden a combatir las infecciones que se puedan presentar. Cuando el sistema inmunológico se encuentra así de debilitado, muchas infecciones logran causarnos las llamadas enfermedades oportunistas. Son llamadas oportunistas, ya que aprovechan el estado debilitado del sistema inmunológico para poder atacar. Ya sabes qué es el VIH. Entonces, ¿qué es el Sida? El Sida, que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es el estado avanzado de la infección causada por el VIH. Es cuando el organismo de una persona pierde la capacidad de defender el cuerpo de cualquier tipo de infección. No es lo mismo estar infectado de VIH que haber desarrollado Sida. Una persona puede vivir por muchos años sin tener síntomas y sin desarrollar el Sida. Ahora te preguntarás, ¿cómo se transmite el VIH? Existen tres vías de transmisión. Por transmisión sexual, principalmente a través de relaciones sexuales sin protección con una persona que vive con el virus. Por transmisión sanguínea, esto puede ocurrir con el uso de jeringas no esterilizadas o al recibir una transmisión de sangre. Por esta razón, las personas que usan drogas indictables corren un riesgo de infección más alta que otras personas. Transmisión de madre a hijo durante el embarazo Si una mujer vive con el VIH y está embarazada, puede transmitir el virus al bebé en el momento del parto o durante la lactancia. En este caso, para no correr riesgo, se le da tratamiento tanto a la mamá como al bebé en gestación. La transmisión de madre a hijo se puede evitar con el tratamiento antifetroviral. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos y prevenir la transmisión del VIH? Primero que nada, infórmate. Es necesario recibir información veraz sobre el VIH y el SIDA. Usa siempre preservativo a la hora de tener una relación sexual. Existen preservativos femeninos, tanto como preservativos masculinos. Lo esencial es usarlos, no de vez en cuando, pero siempre. Todo equipo de inyección tiene que estar esterilizado. La fidelidad mutua es una opción de prevención. Sin embargo, es importante el uso correcto del preservativo en cualquier relación sexual. Evitar los excesos. El bebé en exceso está directamente relacionado con las conductas de riesgo. Otro dato importante que debes saber es ¿Cómo se detecta la presencia del VIH en tu organismo? La llamada prueba rápida es la más frecuente porque, como su nombre lo dice, puedes saber el resultado en tan solo 15 minutos. Además, recuerda siempre que esta prueba es gratuita y confidencial. También existe la prueba llamada Prueba ELISA y la prueba llamada Western Drive. Todas con un alto índice de efectividad. Es importante hacerte la prueba aproximadamente 3 meses después de que tuviste las sospechas de que puedes estar contagiado. Este periodo se denomina periodo ventana. Aunque la prueba se puede hacer en cualquier momento, si te haces la prueba antes de los 3 meses, un resultado negativo puede no ser el resultado verdadero. Si te haces la prueba y resulta positiva, no olvides que tu vida no se acaba. Hoy en día existe el tratamiento antirretroviral que ha sido muy efectivo para que las personas que viven con el VIH puedan continuar a llevar una vida feliz, saludable y productiva. Atención. Así no se transmite el VIH. Dar la mano o abrazar. La respiración. El tacto. Tener contacto con la saliva, estornudos o tos. Besar. Compartir comida, vasos, tazas, cubiertos y servilletas. Compartir el baño o una toalla. Picaduras de mosquito o de otros insectos. Auxiliar a una persona que vive con el VIH en casa de accidente. Estigmatizar o discriminar a una persona que vive con el VIH o el SIDA es faltar a sus derechos humanos, incluso en el lugar de trabajo. Decir no a la estigmatización y la discriminación es tarea de todos. Una vez que tengas esta información, debes saber que estas frases que te presentaré a continuación son falsas. El VIH es una sentencia de muerte, pues esto no es verdad. Existen medicamentos específicos para el tratamiento antirretroviral. La prevención no funciona. Nada puede estar más lejos de la verdad. Las personas que tienen información sobre el tema toman decisiones más acertadas para disminuir el riesgo de adquirir el VIH. Llegó la hora de preguntarte ¿Y tú qué sabes sobre el VIH y el SIDA? Como para tomar en cuenta, ¿verdad? Es una peligrosa enfermedad, sin lugar a dudas. Y para hablarles con números, con estadísticas, y tenemos las cifras oficiales de la red de servicios de salud de la provincia de San Martín. Recuerden ustedes que nuestra región tiene 10 provincias. Solamente queremos hablar de la provincia de San Martín. Las estadísticas reales, año 2019, de enero a la fecha, se han detectado ya, mejor dicho, han resultado seropositivos con el virus, 74 personas, 74 personas que han sido detectadas como portadores del virus de inmunodeficiencia VIH-SIDA. Ahora, a esto hay que decir que más o menos 14 son aquellas personas que todavía falta confirmar. Es decir, su primer examen salió positivo. Eso tiene que ser, digamos, reafirmado en un segundo examen. Eso todavía está por esperarse. Pero solo de enero a noviembre, por decir, 74 casos que nos parece sumamente elevado. Y esto, si tenemos en cuenta, en comparación con el año pasado, que solo en la provincia de San Martín hubo un tanto menor. Es decir, si está incrementándose esto cada año, y hablamos solo de la provincia de San Martín, y si multiplicamos esto en promedio, tendremos lo que se han registrado solo este año en toda la región de San Martín. O sea, ¿por qué se está incrementando? No, simplemente porque no estamos tomando con mucha seriedad y responsabilidad las medidas de prevención. Para los jóvenes hoy en día es muy fácil salir a divertirse, ir a una discoteca, por ejemplo, y por ahí la diversión continúa en otro ámbito, en otro lugar. Y bueno, como quien dice, hoy en día los jóvenes se escucha decir choque y fuga, ¿no? Y si no han tomado las medidas de prevención del caso, no es difícil andar en la billetera un preservativo para poder estar prevenidos. Si esto no es así, hay riesgo. Las agujas de los inyectables también es otro factor. Es decir, ya nos han explicado definitivamente que es sumamente peligroso si no se toman las medidas de prevención del caso. Reiteramos, por motivo de fuerza mayor, temas de salud, la obstetra Sofía Rodríguez no ha podido estar en el programa, se disculpó vía telefónica hace unos instantes, está en el hospital de salud con un tema familiar que tiene que atender. Sin embargo, los hemos ilustrado hasta dónde se ha podido captar en este informe, que no pierde vigencia porque siempre hay que tener en cuenta las medidas de prevención. Amigas y amigos televidentes, vamos a ir a continuación a una pausa comercial y al regresar vamos a enfocar el problema de la ley zanahoria. La municipalidad ya se pronunció, los comerciantes o los empresarios que tienen los rubros de bares, cantinas, discotecas, pubs de la calle de las piedras principalmente, no están de acuerdo con la ley zanahoria, es decir, poner un parámetro en horario de atención. Vamos a escuchar los motivos de este sector, pero será luego de la pausa comercial. ¿Quieres perfeccionar tu talento en la música o con algún otro instrumento musical? Esta es tu oportunidad. La Escuela de Música Rock Quasi te invita a formar parte de esta gran familia con profesionales de alta experiencia en la música. Ven y cumple tu sueño aprendiendo en la Escuela de Música Rock Quasi. Te brindamos la enseñanza en teoría musical, canto, guitarra, teclado, bajo y batería para grandes y chicos, siempre con el compromiso de nuestros alumnos para prepararlos de las aulas a los escenarios. Aprovecha de nuestras clases variadas y personalizadas. Demuestra ese talento que llevas dentro. Contamos con bancantes limitadas para inscripciones y mayor información. Estamos ubicados en Girón Lamas 147. Llámenos al celular 947-803977 o al teléfono 042-5252-3441. Desarrolla tu talento al máximo aprendiendo con los mejores. Escuela de Música Rock Quasi. 10 años llevando música. 10 años llevando música. 10 años llevando música. 10 años llevando música. Gracias por ver el video. 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 Hoy en día te brindamos el mejor entretenimiento con una excelente programación para toda la familia. Trabajamos día a día para llevarte la mejor diversión e información con equipos de última tecnología que nos permite llegar a sus pantallas con la calidad en HD y en todas las plataformas de las redes sociales. Somos RBW Televisión, un medio de comunicación diferente y renovado, con un staff de productores y conductores especializados en las diferentes ramas de la comunicación que hacen de nuestro canal de televisión la mejor producción local, llegando a cada uno de sus hogares. Bienvenidos a RBW Televisión, no te despegues. RBW Televisión, no te despegues. Bien, ya estamos de regreso, amigas y amigos. Hace unos días, la Municipalidad Provincial de San Martín, luego de un trabajo de comisión expuso el dictamen y en sesión de consejo se aprobó lo que es una ordenanza. Se le conoce como la ley zanahoria, significa esto que los regidores determinaron que en el caso de Tarapoto Distrito solamente deben haber un horario especial para la atención en bebida, en venta de bebidas alcohólicas. Los establecimientos que no son muchos, como en Morales, por ejemplo, en Tarapoto más se centra en una zona como es la calle de las Piedras. Famosa calle de las Piedras, que muchos lo toman como una zona turística de la ciudad de Tarapoto. Algunos vecinos, sin embargo, lo toman como un sector, un lugar donde no les permite dormir bien, donde hay escándalos casi todas las noches, en fin. Situaciones opuestas que amerita un análisis mucho más certero. Por eso hemos invitado a dos personas que tienen que ver con este tema. Nos referimos en primer lugar a Susana Linares. Ella es empresaria, propietaria, gerente propietaria del Stonewashing, histórico, tradicional, lugar donde generalmente se concentran los turistas en horas de la noche. Y hemos invitado a un vocero de la Municipalidad Provincial de San Martín, en este caso el regidor Luis Ramírez, cuya comisión que él preside, precisamente, trabajó el dictamen para presentarlo en sesión de consejo. Bueno, hoy hemos empezado con el pie izquierdo, porque Lucho Ramírez tampoco ha venido hasta ahora. Bueno, de él ya conocemos su estilo de trabajar, nos imaginamos que algo así iba a pasar. Pero la que sí está presente es Susana Linares, ya lo dijimos, gerente propietaria del Stonewashing. Susana, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Walter? Buenas noches. Bueno, ¿cómo recibieron ustedes como empresarios esta ordenanza municipal? ¿Le conocen como ley zanahoria? No sé por qué tienen que meterle a una verdura con esta ley. Por sano, creo. ¿No? Con trago. Creo que viene por sano. Ya. Entonces, por eso dicen zanahoria. Nosotros recibimos con sorpresa, porque no se nos había informado nada en absoluto, ¿no? Siendo probablemente las personas más afectadas directamente, ¿no? Es decir, cuando la comisión ya estaba trabajando esta ordenanza, ¿no fueron invitados ustedes para dar su punto de vista, su parecer sobre lo que estaban trabajando? No, en realidad no. Lo que sí, alguien del gremio se enteró, ¿no? Y habló con unos regidores y ese mismo día nos dijeron, a ver, vengan, vengan, pues. Fuimos, pero habían vecinos. El mismo día de la... El mismo día... De la sesión de consejo. No, no, no. Antes de la sesión de consejo. En la comisión. Antes, sí. Ya. Entonces, ese día fuimos, en efecto, pero fuimos tres representantes. No fuimos más. Y fueron algunos vecinos, ¿no? Nos sorprendió porque ya estaba pactada la reunión y no se nos había invitado, ¿no? Fue algo casual que alguien llamó a un regidor y le preguntó, oye, mira, estoy enterado de esta ley y cuándo nos van a llamar. Ah, ya ven hoy día, ¿no? Pero la reunión ya estaba pactada y no se nos había invitado. O sea, no era una invitación formal, que digamos. No, nunca hubo una invitación formal. ¿Y participaron? Sí, participamos y dijimos que íbamos a presentar nuestra documentación conforme a lo que exige un proceso como este. En esa reunión, que fue antes del último consejo, lo que nos dijeron los regidores presentes, ¿no? Que estaba Ramírez, que estaba Javier Maldonado, que siempre sigue esa comisión en realidad. Nos dijeron que íbamos a seguir debatiéndolo y de que les presentáramos nuestra propuesta. O sorpresa, en el siguiente consejo ya la estaban aprobando. O sea, en realidad nunca hubo un debate, ¿no? Por eso es que cuando nosotros la recibimos dijimos, pero nos dijeron que íbamos a debatirlo, digamos, pero bueno. Entonces, ahí es donde nosotros sí ya nos pronunciamos y pedimos una reconsideración, ¿no? Para que haya un debate que es lo más saludable cuando hay ese tipo de... O sea, cuando trabajó la comisión, que lo presidió Henry Maldonado, ¿verdad? Henry Maldonado, sí. Ustedes no han sido invitados, no participaron, no han dado su punto de vista. No, no, no. La comisión terminó, dio un dictamen que lo debatieron en sesión de consejo. Lo votaron y salió y listo. Hasta ahí tampoco participaron. No, hasta ahí tampoco. Ni siquiera sabíamos que en esa comisión se iba a debatir esa ley, ¿no? Porque yo misma cuando fui a preguntar unos días antes, me dijeron, no, en este consejo no se va a debatir eso. Entonces, ahora, y ustedes, al menos el argumento que dice la municipalidad, no lo hacen... Bueno, ellos le dicen, argumentan que lo haciendo esta ley zanahoria por la tranquilidad de los vecinos. Sí, sí, sí. Uno de sus primeros argumentos es... Ustedes son conscientes de que realmente se debe dar tranquilidad a los vecinos. Totalmente, pero ahí no ha habido una información completa, ¿no? Porque la municipalidad dice, basa en efecto la ley en el derecho que todo ciudadano tiene a la tranquilidad, ¿no? Partiendo por el tema de ruido, de contaminación sonora, y por el tema de seguridad, ¿no? Pero como la municipalidad nunca hizo, al menos al principio, un debate, porque el debate ya se dio después, entonces nunca tuvo la documentación necesaria, ¿no? Como por ejemplo de que en esa cuadra, al menos, ya hay un proceso penal y aún una investigación de fiscalía provincial, ni siquiera de Tarapoto, donde ya se resolvió qué bares estaban haciendo contaminación sonora y cuáles no. Pero eso hace mucho tiempo, ya les han, digamos, ya les han, a estos establecimientos, ya les ha llegado la notificación para que se adecúen, que pongan su sistema de acústica y los ruidos no salgan a molestar a los vecinos, pero no están cumpliendo algunos. Y déjame, yo acá tengo un documento de la fiscalía que no dice lo que tú dices, ni lo que la mayoría piensa, ¿no? Porque en efecto salió la resolución que la última actuada es de julio de este año, ¿no? En julio de este año la fiscalía dice, retira de la investigación a todos los que no están funcionando, ¿no? Porque los vecinos denunciaron un montón de negocios, ¿no? Que ya no funcionan. Entonces la fiscalía dice, vamos a retirar la investigación a todos estos porque ya no están funcionando. Vamos a retirar a los siguientes porque ya hicieron su acústica y no contaminan, ¿no? Y quedaban solo 12 en ese momento que no habían cumplido, ¿no? Esos dos locales ya no están funcionando porque en efecto la municipalidad en noviembre los cerró a los dos últimos. Ya, los que no se vean adecuados. Los que no se vean adecuados, que solo quedaron dos. Y ahora, o sea, sin estos dos ya todo está, digamos... Ya todos están en regla, ¿no? ¿Y por qué se están llevando a cabo, digamos, estos escándalos, travestis, asaltos, peleas? Claro, ese es otro tema que ya no es ruido, ¿no? Ese es un tema de seguridad. Seguridad. Que sí, definitivamente tiene que ver un poco con el horario hasta cierto punto. Porque yo personalmente pienso que cierren los bares a las 11 de la noche o a las 5 de la mañana. Si no hay seguridad afuera, siempre va a ser complicado. O sea, porque los travestis o cualquiera, en verdad, cualquier borracho escandaloso va a ser bulla cuando sale, sea a la hora que sea. Y eso ya lo hemos probado porque cuando hemos tenido problemas en esa calle ha sido muchas veces temprano. Ya. Incluso antes que abran los locales, ¿no? Por ejemplo, a uno de esos locales, un borracho que no le dejaron entrar a las 9 de la noche, le reventó su luna. ¿Ah, sí? A las 9 de la noche. 9 de la noche. Por eso, como tú dices, ya sea temprano o ya sea de madrugada, ya es un tema de comportamiento de la persona. Es un tema de comportamiento cultural. ¿Y quién debe encargarse de brindar esa seguridad? Mira, a ver, nosotros siempre hemos querido trabajar en eso juntos con las autoridades porque no es algo que lo podamos hacer solos. Tú entenderás que cualquier empresario o cualquier trabajador del sector sale, le dice a un motocarrista, oye, no te estaciones acá porque no está prometido y sencillamente te insulta, te vota, ¿me entiendes? O, por ejemplo, todos los locales tienen su seguridad. Ya. Claro, sacan, ya estamos cerrando, señores, salgan, salgan, salgan. Pero una vez que están en la calle... Pero esa seguridad solo se preocupa de su local, o sea, que el orden esté en su local. Claro, porque el problema es de que no tiene mucha injerencia afuera. Legalmente, si tú contratas un seguro para un local, tú no puedes hacer mucho afuera. No tienes ni siquiera los argumentos legales. ¿No? Nosotros compramos cámaras de seguridad para esa calle, ahí las ven, o sea, ¿no? Están visibles a todo el mundo. Nosotros también pagamos dos agentes de seguridad para la calle, ¿no? Buen tiempo. Y estaba un poco más ordenada en ese momento. Pero el problema es que estos agentes, como no son policías, no son serenazgos, no tienen mucha autoridad, ¿no? Ajá. Y los motocarristas, que son muy informales muchas veces, y hay algunos que trabajan bien y honradamente, y otros que son delincuentes, ¿no? Entonces, estos delincuentes, pues, no les hacían caso, ¿no? Le decían que la calle estudia, le decían, yo lo voy a poner acá ahí, bótame, pues. ¿Y qué haces con eso? Entonces, nosotros siempre hemos solicitado la ayuda de la autoridad, porque ya no está en nuestras manos plenamente, ¿no? Pero hasta ahora no ha habido una respuesta. Recién después de las últimas reuniones, los últimos días sí hay más presencia. ¿Y cuál es el consenso de los dueños de estos locales? ¿Quieren adecuarse? La mayoría se ha adecuado. ¿Están de acuerdo en esta ley zanahoria? Con la ley que salió... ¿Ustedes han protestado? Con la ley que salió, no, porque era un poco ambigua, porque había locales que decían que se robaban a las 11, otros a las 12, y los otros, que son la mayoría, eran 2 y 4, ¿no? O sea, era selectivo. Era selectivo, para algunos sí, para otros no. Para algunos sí, para algunos no. Entonces dijimos, qué ambigüe es esta. ¿Y ustedes querían...? ¿A quién quieren favorecer? Decíamos, qué está pasando acá, ¿no? Debería ser... O sea, si se va a hacer una ley, entonces que sea una para todos, ¿no? Independientemente de si... O sea, es alcohol, es alcohol, punto, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Decían, las licorerías cierran a las 11. Pero si la licorería no hace bulla, no tiene problemas de seguridad y todo lo vende por delivery, ¿qué sentido tiene cortar una actividad comercial que es más bien lo que el Estado debería promover, ¿no? La municipalidad debería promover y dar las facilidades para el comercio y para la empresa, ¿no? ¿Para qué cortarle si no genera ningún impacto una licorería a las 11? Y las licorerías me llamaban y me decían, Susana, pero a esa hora empezamos a vender. Porque nadie va a tomar alcohol al mediodía o en la tarde, ¿no? La gente llama a pedir cualquier bebida alcohólica a su casa porque tiene una reunión, porque quiere relajarse, pero a partir de las 10, 11... Además, los bares, nosotros, pero tarde. Claro. Entonces, nuestra primera propuesta era unificar todo, ¿no? Y lo que la municipalidad propuso que sea 2 y 4, nosotros le hemos pedido una hora más. Es decir, 3 días de semana y 5 fines de semana. Con la consigna que a las 3 ya esté cerrado. Y que a las 5 el fin de semana ya esté cerrado. Es decir, no que esa hora comiences a cerrar. A las 5 ya, en el mejor de los casos, a las 5 ya es suficiente también, ¿no? Imagínate tomar hasta las 6 de la mañana ya de día y ahí es donde se generan los escándalos, los problemas. O sea, escándalo, como te digo, se va a generar siempre si no cerramos correctamente, ¿no? O sea, que es algo que ya se habló con algunos locales que tienen este problema, ¿no? Entonces, ya ya hemos hablado con las personas que se encargan de seguridad o con los locales que tienen estos problemas, que son los que cierran más tarde. En el momento del cierre, pues, deben a las personas como evacuarlos, ¿no? Como dirigirla, señor, retire, se mire, tome este motocar, porque en esa calle hay una junta vecinal de motocarristas, ¿no? Que sí son seguros, que sí están empadronados, que es más, los dirige la policía, ¿no? Entonces, la idea es que los seguridades también dirijan al cliente ahí, ¿no? Pero sí, el principal tema que tenemos ahora es el tema de los motocarristas informales, ¿no? Que para nosotros es un poco difícil, como tú comprenderás, ¿no? Imagínate que esta es tu casa y no digamos que tienes un bar, digamos que tienes un mini market, ¿no? Y se estacionan motocarristas, motocarristas, motocarristas informales. ¿Cómo vas tú y le dices, muévete a la calle? No, ya no tienes mucha autoridad. O sea, parte de este desorden, por decirlo de una manera, lo originan los motocarristas, no los bares. En muy buena parte, en muy buena parte, si la bulla de la calle ahorita ya no es de los bares. Y eso está probado, ¿no? Nosotros vamos a publicar los documentos que tenemos para que se pruebe, pero no, la bulla ya no viene de bares ahorita. Viene ya de la gente que grita, de las motos que salen haciendo bulla, de los motocarristas que al primer incidente que ven hacen más bulla, hacen como que barra a una pelea, ¿no? O a una riña. Entonces, ese es ahora uno de los problemas más álgidos, ¿no? Y que no lo tiene solamente esa calle, lo tiene todo Tarapoto. O sea, el tema de inseguridad es un tema que yo lo veo en todos lados, ¿no? Claro. Y el tema turístico, muchos de ustedes se basan en que la zona de la calle de las piedras es de por sí aún un atractivo turístico más. Tú dime, en el distrito de Tarapoto, ¿cuáles atractivos turísticos tenemos? Tú como ciudadano, cuéntame. No hay muchos, ¿no? La calle de las piedras creo que es el único, ¿no? Y que deberíamos potenciarlo. Antes había la zona de Alegriales de Morey, creo, en la primera cuadra, donde había incluso hasta Karaoques. Ya no lo hay. Ya no. Todo ha cambiado. Sí, ahí ha cambiado. Entonces, se concentra ahora, pues, en la calle de las piedras. Ahora se concentra en la calle de las piedras, ¿no? Y yo, personalmente, que estoy a cargo del Estomuasi, porque no soy propietaria, pero soy gerente general, yo sí creo que la cultura debería estar mucho más presente. Yo en Estomuasi sí hago ese trabajo, ¿no? Pero es un tema particular, no es que todos los bares lo hagan. O, en realidad, lo hacen todos, pero en diferente medida, ¿no? Pero, Susana, otro problema que también ya tiene muchos años y hasta ahora no se puede solucionar, llegando a un entendimiento, quizás, es el tema de ocupar las veredas. Pero eso sí se llegó a un acuerdo, la gestión pasada. ¿Es un acuerdo? ¿Están autorizados ustedes a ocupar las veredas? Se hizo un acuerdo, lo que se ocupa en realidad no es la vereda, es el Retiro Municipal. ¿Qué es? Es el Retiro Municipal. El Retiro Municipal. No es la vereda, ¿no? O sea, no es algo... A ver, yo te comento, yo cuando llegué al Estom para estar a cargo de él, el Estom ocupaba la vereda, el Retiro y la pista. Así era, literal, ¿no? Claro. Esto ha generado también operativos que los han levantado todo. Exactamente. Después de eso hubo muchos conflictos, muchos problemas. Entonces, con la gestión anterior llegamos a un acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo que la persona que se ha encargado de catastro me dijo, mira, la vereda es donde termina tu pared y, bueno, está señalizada en la calle porque esa parte justo tiene piedras. Pero si uno va a eso de las seis de la tarde por ahí, ¿ya no puede pasar o sí? ¿Ha sido últimamente? ¿Algún tiempo sí? Mira, yo justo le tomé una foto hoy día, ¿no? Qué pena que no la vamos a poder mostrar en la pantalla. Pero te la voy a mostrar a ti. Lo que se usa en realidad es el Retiro Municipal. O sea, ¿hay espacio para que la gente pueda circular? Los peatones para los que son hechos las veredas. Es más, hay rampas porque la gestión anterior nos pidió, nos dijo ya, vamos a dejar la vereda libre, van a usar el Retiro, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, tú sabes que en la ciudad las construcciones antiguas tú no las puedes botar, digamos, ¿no? Entonces hay casas que están salidas, ¿no es cierto? Claro. En el Girolamas hay una casa que en efecto está bien salida, ¿no? Esa casa, por ejemplo, tiene lo que sería su sala. No deja nada ya de vereda. Claro, deja un poquitito de vereda, ¿no? Y esa casa, lo que sería su sala es más o menos lo que nosotros ponemos en las mesas, ¿no? Entonces, mira, yo, a ver, se lo voy a mandar. Ahora, estos retiros se aplican cuando se cambia la construcción, ¿no? Cuando se cambia la construcción, se aplica, ¿no? Y lo interesante es que siempre fue la idea, porque esa calle la construyeron para que sea turística hace 20 años. Entonces, siempre fue la idea de que fuera turística, ¿no? De que fuera un boulevard, de que fuera patronal, es más, ¿no? Entonces, fue así como lo concibieron sus creadores, que en ese momento trabajaban con la señora Marina Aguilar, que era la calle, ¿no? Entonces, yo igual ahora te voy a mostrar las fotos, porque sí, siempre nos dicen que ocupamos la vereda hace ya dos años que nos ocupa la vereda, ¿no? Mira, te voy a mostrar, es más, hicimos las rampas de acceso. Mira, no sé si tú la puedas ver ahí. Ahí, no, las mesas están para el lado izquierdo, ¿no? Y se deja un metro, que es lo que la gestión anterior nos pidió, ¿no? Nos tienen que dejar el espacio de la vereda, ¿no? Esto es en la esquina donde empieza la calle, que es montañita. Y dejando ese espacio para vereda, ¿se ve bien? O sea, la gente que pasa por la vereda, ¿se siente bien? Porque daría la impresión de que pasan por medio barro. Mira, eso es el acuerdo al que hemos llegado, ¿no? Porque lo otro era que la vereda sea al costado de la pista, pero ahí hay árboles, ahí hay postes de luz, entonces no se podría caminar en realidad. Entonces, por eso es que en ese momento fue esa. Yo supongo que esta gestión también decidirá cuál es la mejor manera, ¿no? Pero en ese momento nos pidieron eso, ¿no? Rampas que se construyeron. Ajá. Esta es la parte del Stonewall, ¿no? Susana, ¿te parece que sigamos conversando sobre este tema, sobre las conclusiones? ¿Cuáles son las propuestas, por ejemplo, de los empresarios que se dedican a este rúgulo? ¿En qué va a quedar esto de la ley zanahoria desde el punto de vista de ustedes? ¿Luego de la pausa seguimos conversando? Sí, por supuesto. Bien, vamos a la pausa, amigas y amigos, y volvemos con esta interesante conversación. A continuación, las movidas de. ¿Quieres perfeccionar tu talento en la música o con algún otro instrumento musical? Esta es tu oportunidad. La Escuela de Música Rock Quasi te invita a formar parte de esta gran familia con profesionales de alta experiencia en la música. Ven y cumple tu sueño aprendiendo en la Escuela de Música Rock Quasi. Te brindamos la enseñanza en teoría musical, canto, guitarra, teclado, bajo y batería. Para grandes y chicos, siempre con el compromiso de nuestros alumnos para prepararlos de las aulas a los escenarios. Aprovecha de nuestras clases variadas y personalizadas. Demuestra ese talento que llevas dentro. Contamos con bancantes limitadas para inscripciones y mayor información. Estamos ubicados en Kirin Lamas 147. Llámenos al celular 947 80 39 77 o al teléfono 042 52 34 41. Desarrolla tu talento al máximo aprendiendo con los mejores. Escuela de Música Rock Quasi. 10 años llevando música. 10 años llevando música y aprovechando música. Una vez sigas tirado él Broco. Este año. Es un partido me está bailando BÜNDNIS 90 các ate undeses Michelle говорю. Elfanismoел bludengoble. Estaba muy bien. Estaba muy bien. Estaba muy bien. Un partido. Estaba muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Incrementa tus ventas. Anuncia aquí, RBW Televisión. Crece con nosotros y ten un negocio exitoso. Llámanos al celular 945-331022. RBW Televisión. No te despegues. ¡Suscríbete al canal! Afílate ahora a TV Sancar, un mundo lleno de beneficios al alcance de tus manos, sin costos adicionales. Accede cara a TV Sancar, el abonado y el cónyuge y los hijos mayores de 13 años. Informes en El Jerón San Pablo de la Cruz, 276 Tarapoto. RBW Televisión, la empresa televisiva en la región San Martín. Hoy en día te brindamos el mejor entretenimiento con una excelente programación para toda la familia. Trabajamos día a día para llevarte la mejor diversión e información con equipos de última tecnología que nos permite llegar a sus pantallas con la calidad en HD y en todas las plataformas de las redes sociales. Somos RBW Televisión, un medio de comunicación diferente y renovado, con un staff de productores y conductores especializados en las diferentes ramas de la comunicación que hacen de nuestro canal de televisión la mejor producción local, llegando a cada uno de sus hogares. Bienvenidos a RBW Televisión, no te despegues. Bien, amigas y amigos, estamos de regreso y nuestra invitada en esta ocasión es Susana Linares, en representación del Stonewassee, tradicional establecimiento turístico también, en la calle de las Piedras, y estamos conversando sobre este tema de la ley zanahoria y que hasta ahora no se aplica porque no está reglamentado, están esperando a que se publique, pero como hay quejas, hay observaciones por parte de los empresarios, esto digamos que está en stand-by. ¿Qué va a pasar ahora, Susana? Creo que no soy yo quien podría responder. ¿Pero qué van a hacer ustedes? Esperar, ¿no? No ha entrado todavía en vigencia. No, no, estamos esperando lo que diga la autoridad, pues no, nosotros ya expusimos nuestro planteamiento y ya está en ellos, supongo que terminar de debatirlo y aprobar lo que les parezca al final, ¿no? Bueno, en todo caso, hay que, como dices, esperar, por una parte está lo que los vecinos quieren ordenar esta zona, hay escándalos, es cierto, tú ya estás diciendo más o menos por dónde van las responsabilidades de estos acontecimientos malos y negativos, y la autoridad también está para hacer ver. ¿Y cómo opinas tú del tema del ofrecimiento que ahora le están recordando por las redes sociales al alcalde Teddy del Águila? Que en campaña ofreció una cosa y ahora hay otra cosa. En realidad no era campaña, eso sí pasa. Ya fue alcalde. Ya era alcalde. Ya era alcalde. Pero, a ver, yo creo que el señor Teddy es un profesional y es un arquitecto. Entonces, yo personalmente sí creo que tiene ganas de ordenar la ciudad, de hacerla bonita, de que tenga un centro histórico, financiero, cultural, ¿no? Que tenga entendido de lo que están planteando. Entonces, yo confío que en esa medida, o en ese contexto, muy probablemente sí se logre hacer una calle peatonal y simpática, ¿no? Pero, claro, hay que ordenarla primero, ¿no? Evitar lo mismo que estamos hablando, ¿no? Ese tema de inseguridad o de excesos o de ver borrachos saliendo de día, ¿no? Porque sí perjudican, ¿no? Y yo creo que también hay que empezar por el tema de fiscalizar a todos los locales por igual, ¿no? Porque hay algunos que hemos sido totalmente fiscalizados, ¿no? Hasta el cansancio. Y nos hemos puesto en orden. Pero hay locales que están cerquísimos y que no tienen nada de acústica y que a veces trabajan de una manera muy desordenada, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que la población en general nos mete a todos en el mismo costal. Y salimos perjudicados muchos empresarios, muchos locales que hemos hecho todo lo posible por estar dentro de la ley y dentro del orden. Porque al final cuando sale una ley sale para todos, no sale para... Claro, así debe ser. Bueno, en todo caso hay que esperar nomás, ¿no? En eso estamos. A ver qué pasa. Muy bien, Susana, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa con algunos altibajos propios de un programa en vivo. No te preocupes. Pero seguiremos adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Walter, gracias. Muy bien, amigas, amigos, no sé si ya tenemos una fotito para despedir el programa. Queremos hacer llegar un saludo de onomástico el día de hoy. Hoy, ayer estuvo de cumpleaños un gran amigo, Manuel Tuesta Rivero, su esposa, la señora María Eugenia Sánchez Grandes, le hizo una sorpresa donde estuvimos también. Y, bueno, para él, para Manuel Tuesta, para su linda familia, su esposa, sus hijos, esperamos que lo hayan pasado bien. También lo prometido es deuda. Feliz cumpleaños, Manuel, y que sigan cosechando los éxitos. Manuel Tuesta, además, es regidor de la Municipalidad Distrital de la Banda de Xilcayo. Amigas, amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana. Les adelantamos que para el programa de mañana estará con nosotros, ya está confirmado, el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín, el arquitecto Teddy del Águila Gronel. Con él vamos a conversar diversos temas de coyuntura, ¿no? La gestión propia de don Teddy del Águila, que está marchando bien, que está marchando mal. Así es que don Teddy del Águila, alcalde de la provincia de San Martín, estará con nosotros mañana. Así es que ya lo saben y recuerden este compromiso. Muy bien, esto ha sido todo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.